Ya casi se nos está yendo el programa, pero antes que eso tenemos que seguir con los principales títulos a esta hora de la mañana. Chaco, NG Federal, presente en el Festival Joven. En la segunda noche del Festival, en el Centenario, Sarmiento se presentó en la banda uruguaya Mara. Manor Grete Grande Federal tuvo una entrevista exclusiva con su cantante y líder. Y también pudimos dialogar con el artista en un momento. Vamos a verlo. Y obviamente siempre es hermoso volver a lugares donde ya has tocado, porque quiere decir que en cierto punto la banda cuando vino por primera vez, a la gente le gustó y te quiere ver de vuelta. Entonces volver siempre es un honor y recorrer Argentina en general es algo que a nosotros nos gusta mucho. El público de Argentina siempre decimos que es muy pasional, muy opórico. Y eso a nosotros nos gusta. Particularmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento de tu vida? Bien, la verdad muy bien. Estoy en uno de los momentos mejores en realidad. Con mucho trabajo también. Por suerte y no por suerte, porque un poquito la verdad que me gustaría descansar, no voy a mentir. Pero también siempre es bienvenido. Y también, bueno, con mi familia, mi casa, todo eso. En el ambiente personal también vengo muy bien. Así que estoy disfrutándolo todo en general. Contanos qué se viene para lo que resta del año. Bueno, obviamente, Marama va a seguir sacando canciones nuevas, que eso también es como quizás el principal objetivo. Pero aún así, comenzamos como una gira bastante grande. A partir de... ya venimos girando obviamente todo este año, pero el 5 de noviembre vamos a hacer el Gran Rex. Y ahí cambia el tour para lo que sería el 2023. A partir de ahí se modifica todo el show. Y bueno, si volvemos de vuelta acá, van a ver otro show distinto. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿qué le dirías a las personas que están arrancando en la música? Que es un camino recontra complicado. Así que espérenselo. O sea, si quieren que esto sea fácil, ya les voy diciendo que no. Pero bueno, que lo hagan por amor. Porque realmente ese es para mí el truco. Uno siempre... El sueño obviamente es llenar un lugar así, o tener un estadio y demás. Pero creo que lo más importante es hacerlo para divertirse y por amor. Si no, te vas a frustrar de una manera que no tiene nombre. Porque es una industria muy complicada, pero muy hermosa a la vez. Así que... pero si lo haces por amor, te vas a gozar.